Hola chicos, bienvenidos de nuevo a un video para el canal. En este video les voy a enseñar, les voy a hacer un muy corto, cómo esquejar o cómo dividir una anubia. En este caso también se puede hacer con una bucefalandra, pero lo voy a realizar con una anubia. ¿Para qué hacemos la división? Puede ser tanto por negocio, para regalar o para esparcir la misma planta dentro del acuario o del tronco. Les voy a ser sincero, a mí me gusta o me gusta con mis anubias dejar que se esparza, solo que la naturaleza haga su trabajo. Pero en este caso las tengo tan juntas que a mí ya no se me hace estético, es por eso que decidí esquejar algunas anubias para igual repartirlas y también les voy a explicar cómo yo las ato, puedes usar cianocrilato, pero en este caso yo no tengo, entonces lo voy a utilizar con hilo de... no de pescar, porque en la foco tengo que pescar, con hilo de coser y color verde, como tengo algunas de las cosas. Pues bueno chicos, vamos. Pues bueno chicos, como pueden ver, esta... así es como se compone una anubia de diferentes. Disculpen la mala que la que tengo de mis anubias, les comenté que cuando se destrocé las ballinerías, muchas hojas de aquí también resultaron lastimadas o heridas, pero también hoy voy a cortar. Pero bueno, esta es la forma o la composición de la anubia, como podemos ver, pues está el rizoma, que se divide, que es el rizoma, puede decirlo madre, y vamos viendo cómo se difieren los diferentes rizomas. Ahora, ¿cuál es importante cortar? Yo lo que recomiendo es que cortemos cuando veamos dos o tres hojitas, en este caso sí, aunque estén malas las hojitas, siguen siendo hojitas, que tenga raíz y, obviamente, parte del rizoma. Entonces, pues les voy a explicar cómo cortar. Lamento el pulso, pero pues es que estoy solo. Podemos ver que estoy agarrando parte del rizoma, raíz y hojas, y simplemente cortamos. Entonces, y listo, tenemos una plantita nueva. Ahora voy a seguir con las diferentes que tengo aquí, y ahorita continuamos. Pues bueno, chicos, de la planta que tenía en esta parte, y también terminé esquejando, hasta desqueje un poco a la buce, aquí está. Entonces, tengo estas plantas. ¿Por qué lo quiero hacer? Para poder partir y ocupar muy bien el tronco, o lo más posible el tronco, y que se vea estético, que es lo que, en parte estoy buscando, pero también que se pueda reproducir, porque hay que recordar que en cuanto nosotros esquejamos, la planta automáticamente empieza a reproducirse un poco, o sí, se reproduce un poco más rápido. Es por eso que estoy también esquejando. En un momento les explico cómo las ato yo, que no tiene mucha ciencia, pero en un momento agarro cosas y a por él. Pues bueno, chicos, no pude hacer el video matándolas, es muy complicado, pero pues así ya quedó el tronquito plantado. Ahorita lo vamos a ver en el agua. Como pueden ver, hay partes donde queda el hilo. Si lo que les molesta, pueden cubrirlo con un poco de musgo de java y listo. No hay conveniente. Claro, no más lo pongan así, sino pónganlo bien. Yo también me dediqué, también me tardé, porque, bueno, para ustedes un segundo, pero me tardé como 15, 20 minutos, porque me tardé en también quitar todas las hojitas, y como les comenté, ya estaban desechas. ¿Por qué hay que hacer esto? Esto es muy importante porque la planta también da nutrientes a lo que son tratando de recuperar las hojas ya en mal estado. Entonces, si nosotros hacemos o se las cortamos, vamos a aproviciar la producción o el nacimiento de nuevas hojas. Entonces, chicos, pongo el tronco en el agua y enseguida seguimos con el video. Bueno, chicos, a ver si nos acercan mis escalares para que puedan ver cómo quedó el tronco. Sí, se ven mucho el hilo. Ahora, ¿qué pasa? Tiene que pasar aproximadamente 40 días para que la raíz se afiance del tronco. Obviamente no, siempre es una fecha exacta que en los 40 días ya esté amarrado, pero es un promedio. Les digo por qué no es fecha exacta porque, por ejemplo, a mí nunca me terminaron de amarrar. Fue muy fácil, de hecho, quitarlas, las anubias. Pero como pueden ver, el tronco está más lleno de vida, está más verde. La idea es que ya aquí solito se expanda y ya no tenga tanto problema. Entonces, pues, ahí medio lo cubrí con el musgo de java y solito voy a esperar también a que se exparsa. Entonces, pues, bueno, chicos. Con esta panorámica, les dejo con esta toma panorámica, les dejo y nos vemos en el siguiente video.